Hola, soy Fernando Ramallo, el protagonista de la película Queratina. Es actor al que le habéis dado un premio. Estoy muy agradecido, de verdad. Es muy importante en este momento para mí, porque ser actor en España es muy complicado, hay mucha competencia y que vosotros me deis este premio me hace sentir que me valoráis. Me valora el festival, valora el jurado y sobre todo valoráis la película, la realización del director y mi trabajo. Así que enormemente agradecido. Esto es para mí muy importante. No puedo estar en este momento con vosotros porque estoy en Madrid, estoy haciendo un curso de interpretación, he suspendido por interpretación gestual, a ver si les digo que he ganado el premio y entonces recupero y me aprueban. Bueno, nos vemos pronto. Voy a decir lo único que sé hablar un poco en inglés, es thank you so much, thank you for this award and see you soon in the next films. So, bye.